Dilt y John, basada en una historia real La serie de Netflix cuenta la pesadilla que vivió una mujer tras conocer a un hombre por internet El caso que conmocionó a Estados Unidos y ocurrió en 2014 impacta a los televidentes. Los detalles, en la nota Cada vez son más las parejas que se conocen a través de las redes sociales. Algunas consiguen el amor y la felicidad, pero hay otras que se llevan una gran desilusión como le sucedió a Deborah Newell, una mujer empresaria que fue engañada por un hombre El caso ocurrió en 2014 y conmocionó a la opinión pública de Estados Unidos Su pesadilla llegó a las portadas de los principales diarios norteamericanos y este año Netflix llevó su historia La serie Dilt y John, protagonizada por Connie Ebritton y Eric Bana, narra la historia de una exitosa decoradora de interiores que conoce a John Meann, un anestesiólogo seductor, a través del sitio de citasman.com A los dos meses, se casan y se van a vivir juntos a pesar que los hijos de Deborah no estaban de acuerdo Sin embargo, aquella vida perfecta y de color rosa se vuelve oscura cuando la mujer comienza a sospechar del pasado criminal de su esposo, el cual incluía engaños y amenazas a varias mujeres La ficción cuenta con ocho capítulos bien narrados y según trascendió, no hubo modificaciones en las escenas ya que su guionista Alexandra Cunningham quiso respetar los hechos tal cual sucedieron en la vida real La historia verídica se dio a conocer a través del podcast que realizó Christopher Goffard, periodista de DLA Times, que entrevistó a Deborah Newell cuando finalmente pudo ponerle punto final a su tormentoso romance Tras darse a conocer el caso, Netflix no dudó en producir la tira para concientizar sobre el peligro que puede existir en Internet . Las redes sociales y los sitios para buscar pareja, donde no siempre lo que nos venden o vemos en sus perfiles es algo cierto . Un psicópata, manipulador y cazafortuna puede disfrazarse fácilmente de algo que no es y podemos caer en su tránsito Trampa mortal A partir de este pensamiento surge la necesidad de la serie y la decisión de la protagonista de contar su historia en los medios de comunicación y luego en una plataforma digital Tras el éxito de la ficción y su repercusión, Netflix lanzó también el documental de Dirty John, donde se cuenta con más profundidad la vida de John Mehan y se puede ver a la verdadera Deborah junto a su familia Quienes cuentan más detalles del calvario que vivieron. Sus testimonios impactan y, sin dudas, complementan a la serie La serie de Netflix cuenta la pesadilla que vivió una mujer tras conocer a un hombre por Internet El caso que conmocionó a Estados Unidos y ocurrió en 2014 impacta a los televidentes. Los detalles, en la nota Cada vez son más las parejas que se conocen a través de las redes sociales. Algunas consiguen el amor y la felicidad, pero hay otras que se llevan una gran desilusión como le sucedió a Deborah Newell, una mujer empresaria que fue engañada por un hombre El caso ocurrió en 2014 y conmocionó a la opinión pública de Estados Unidos Su pesadilla llegó a las portadas de los principales diarios norteamericanos y este año Netflix llevó su historia a la pantalla chica La serie Dirty John, protagonizada por Connie Ebritton y Eric Bana, narra la historia de una exitosa decoradora de interiores que conoce a John Mehan, un anestesiólogo seductor, a través del sitio de citasmad.com A los dos meses, se casan y se van a vivir juntos a pesar que los hijos de Deborah no estaban de acuerdo ¿Qué pasa con la mujer? ¿Qué pasa con la mujer? ¿Qué pasa con la mujer? La mujer comienza a sospechar del pasado criminal de su esposo, el cual incluía engaños y amenazas a varias mujeres La ficción cuenta con ocho capítulos bien narrados y según trascendió, no hubo modificaciones en las escenas ya que su guionista Alexandra Cunningham quiso respetar los hechos tal cual sucedieron en la vida real La historia verídica se dio a conocer a través del podcast que realizó Christopher Goffard, periodista de DLA . Times, que entrevistó a Deborah Newell cuando finalmente pudo ponerle punto final a su tormentoso romance . . Tras darse a conocer el caso, Netflix no dudó en producir la tira para concientizar sobre el peligro que puede existir en Internet. . Las redes sociales y los sitios para buscar pareja, donde no siempre lo que nos venden o vemos en sus perfiles es algo cierto. . . Un psicópata, manipulador y cazafortuna puede disfrazarse fácilmente de algo que no es y podemos caer en su trampa mortal. . 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 El caso que conmocionó a Estados Unidos y ocurrió en 2014 impacta a los televidentes. Los detalles, en la nota. . 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 Su pesadilla llegó a las portadas de los principales diarios norteamericanos y este año Netflix llevó su historia a la pantalla chica. . . . . La serie Dirty John, protagonizada por Connie Ebriton y Eric Bana, narra la historia de una exitosa decoradora de interiores que conoce a John Mayan, un anestesiólogo seductor, a través del sitio de citasmag.com. . 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 varias mujeres. La ficción cuenta con ocho capítulos bien narrados y según trascendió, no hubo modificaciones en las escenas ya que su guionista Alexandra Cunningham quiso respetar los hechos tal cual sucedieron en la vida real. La historia verídica se dio a conocer a través del podcast que realizó Christopher Goffard, periodista de DLA. Times, que entrevistó a Debra Newell cuando finalmente pudo ponerle punto final a su tormentoso romance. Tras darse a conocer el caso, Netflix no dudó en producir la tira para concientizar sobre el peligro que puede existir en internet. Las redes sociales y los sitios para buscar pareja, donde no siempre lo que nos venden o vemos en sus perfiles es algo cierto. Un psicópata, manipulador y cazafortuna puede disfrazarse fácilmente de algo que no es si podemos caer en su trampa mortal. A partir de este pensamiento surge la necesidad de la serie y la decisión de la protagonista de contar su historia en los medios de comunicación y luego en una plataforma digital. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!